La verdad siempre triunfa el profesional al mismo y la entrega de Charly. Sí, muy contento con todo el apoyo del televidente. Ahorita va a seguir toda la noche festejando. Sí, de mañana. En esta vida pues todo hace su marcha y todo se vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias Alberto! ¡Te queremos!